Para la noche de este miércoles hay prevista la sesión de Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Consejo de Barranca Bermeja para dar primer debate a la destinación de recursos de un crédito para vivienda al cierre financiero de la Petar San Silvestre. Hay voces de la sociedad civil que se oponen a este contrato ya en ejecución. Oscar Zampallo es una de esas voces. Hoy tenemos entendido que ese proyecto asciende a los 200 mil millones de pesos. Con esta adición de estos 50 mil, faltarían 17 mil más. ¿Dónde iríamos a conseguir esos recursos? Y el contrato como se firmó, un contrato open book, libro abierto, como se estableció en Reficar. Es decir, esta obra va a ascender a los 300 mil, 400 mil millones de pesos como los contratos que se han firmado de ese tipo en diferentes partes de Colombia. Reclama al ambientalista que se haga una nueva contratación porque considera que quienes tienen la responsabilidad de la obra también tienen impedimentos. Lo que nosotros manifestamos es que el contrato se dé por vencido, que Construycol debido a sus delitos o a sus situaciones, perdón, a sus situaciones, con las justicias que no están aclaradas, entreguen el contrato y mirar de una manera más ágil, más armoniosa cómo hacerle el cierre financiero a este proyecto. En esta sesión de comisión del Consejo también será debatido el proyecto de adición presupuestal por 46 mil millones de pesos. Se conoció extraoficialmente que el gobierno local habría logrado las mayorías para que sean aprobadas ambas iniciativas.